¡Listo! ¡Bien! A la una, a la dos y a las tres ¡Sonoria! 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 ¡Piña! 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 Mira, piná con piña It's with the same P Piña 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 ¿No? ¡Platano! ¡Platano! ¡Ari! ¡Ajá! ¡Papar! ¡No es paper! ¡Ari es paper! ¡Pepar! ¡Pepar! ¡Ari! ¡Aranja! ¡Aranja! ¡Uuuh! Una cosa que le gusta, Richard ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Malzana! 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 A contar, a contar, a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, doce, diez, ocho, doce, nueve, doce, doce, nueve, doce, doce, diez, seis,这 cu totos, diecisiete Cámpeón